Presidente, en el sector El Quisqueya de Asoa pide ayuda para cubrir los gastos de una cirugía en la vena horta, para lo cual requiere dos millones de pesos. Marcos Lorenzo tiene los detalles. Luego de haberle realizado un estudio en enero de este año, fue que Joel Beltré tristemente descubrió que su principal vena no le estaba funcionando bien. Me dio un fuerte dolor en el pecho. En enero fui al médico, me diagnosticaron problemas en la vena horta. Pero más triste aún se puso cuando le dijeron que debería mantenerse en reposo. Me han dado mis hijos que van a coger lucha. Yo sé que Dios siempre ha estado conmigo, porque eso sí tengo la fe que yo voy a salir de esto con Dios mediante. Joel se refirió amargamente al giro que ha dado su vida. No ha sido fácil, porque la esposa mía tuvo un accidente laboral. Ya trabaja, está en silla de ruedas. Tengo dos niños pequeños, uno de cinco y uno de seis. Para que este hombre no muera, requiere una cirugía que cuesta dos millones de pesos. Un médico me dice que hay que recuperarme de emergencia, que si no lo hace, en cualquier momento puedo morir. La gran fe de Joel. Eso es lo único que ha podido vencer su sufrimiento y dice que está agarrado de Dios. Al presidente de la República, Luis Abinadel, y al doctor Cruz Jiminyan, que a ver si me pueden ayudar con esta cirugía, que tienen un valor de dos millones y pico de pesos. Que eso para Dios no es nada. Y para todo el que quiera ayudarme, yo estoy aquí. A ver, todo el que pueda brindarme una mano amiga, yo se lo agradeceré. Con el poder de Dios, yo sé que yo voy a salir de esto y voy a seguir adelante luchando por mi familia. Mi número de teléfono es 829-502-4312. 829-680-4243. Para CDN, Marcos Lorenzo.